Les cuento que hoy se estrena, usted puede ser un asesino, una comedia de Alfonso Paso. Vamos a ver algunas imágenes. Esta noche a las 22. Esta noche a las 22, allí estoy yo con uno de mis personajes de un futuro gerente. Es la historia de dos muchachos que quieren armar una festichola en la casa, mientras sus esposas se han ido de viaje. Y bueno, empieza toda una sucesión de enredos, hay crímenes, hay gente que fallece, hay un asesinato por allí, pero todo en un marco de comicidad, como solamente un autor como Alfonso Paso podía lograr que era realmente un genio de los enredos. Así que esta noche a las 22, en la sala que está en calle Entre Ríos 1051, pueden hacer la reserva al 424 1557. 424 1557 hacen la reserva ya para esta noche, y nos vamos a encontrar allí en el teatro, en mi otra faceta, la actual. Muy bien.